Pero desde Cervera, el año pasado hicieron solo de... hasta Valverde. Es una carretera muy ancha, ¿no? Dices tú el año pasado y no le gustó. Ahí tenemos al joven calentando, calentando. Me dijo anoche y digo, ah, salgo, salte a andar en moto un ratito, porque ya en agosto ya veremos a ver quién está. Buenos días, estamos aquí en la zona de Herce. Vamos empezando la mañana con un poco de calentamiento para ir estirando músculos. Bueno, la gran novedad de hoy, el estreno de la nueva moto, de la nueva Carolina 15. Pero será en foto, porque se nos ha rajado aquí el piloto oficial. Tiene problema con la trasera. A ver, Fernando, que le va a dar al pico, se le está pensando. Aquí me atacan por todos los sitios, chico. Venga, Nando, dale. El más atrevido de la mañana, que cambia la pared. A ver, Pedro. Bien. Y ahora, Chibi. Bien, sin problemas. Esperemos pasar la mañana tranquilita, que hace mucha calor. Bueno, Toni, ya cortarás tú donde quieras. Ese Nando. Bueno, vamos a ver la subida con la piedra. Y sube hasta arriba. Aquí Pedro le va a dar a la subida con la piedra arriba. Muy bueno. Venga, a ver, Fernando. A ver si coge la subida con la piedra. Venga la piedra. Muy bueno. Ahora sí, a ver, Pedro. Venga, agachado y rosca. Ahora viene Chibi. Aupa, Carmelo. Ay, que se queda y no llega a la bajada de Pedro Fontín. Venga, agachadito, ese pie. Bueno. Ahora viene la del giro. Ya no lo vemos más. A ver que le está entrando que agachó a Fernando. Vamos a ver qué cara de miedo pone. Ay, 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 que me cago, que me cago. ¡Vamos, échate para abajo! ¿Que me cago o que me caigo? ¿Qué dices? Se lo piensa, se lo piensa. Endereza a ti, déjate caer y ahí recto. Venga. ¡Venga! Ese cuerpo. Muy bien. Cerito. No veo, pero cero. Venga, Pedro. Ya. Ay, ay, sin dejar el gas. ¡Eh! Esa, pues, de regalo. ¡Eh! Ahí va. Y aquí tenemos Carmelo con nueva moto. Sí, sí, no ha estrenado Tony. Tony no es el que ha estrenado. Ha estrenado Carmelo. Aquí lo tenemos. Con una moto que está enseñada para la caída. Giro perfecto. Yo creo que le va a gustar, ¿eh? No se fía, no se fía. No se fía.